Y ahora vamos con la visión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que visitó Costa Rica durante una semana para conocer la situación de los migrantes nicaragüenses. Carlos Salinas conversó con Luis Ernesto Vargas, relator sobre derechos de los migrantes, y esto fue lo que nos dijo. Luis, ustedes han venido a Costa Rica para constatar la situación de los refugiados. Usted dice que tomaron 237 declaraciones hasta el momento. ¿Qué pueden determinar después de haber entrevistado a estas personas? Hay una situación bastante compleja para ellos aquí en Costa Rica. Imagino que en todo sitio donde puedan ellos desplegarse, donde puedan desplazarse, hay gente que está aguantando físicamente hambre. No tienen vivienda, por supuesto. A pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Costa Rica por tratar de procurarles un albergue, pues ellos dicen que están definitivamente en situaciones muy precarias. El gobierno es como optimista en el sentido de que las medidas que ha venido tomando son suficientes e idóneas. Hay un contraste en consecuencia entre lo que al respecto plantea la sociedad civil y lo que el gobierno sostiene. Pero el gobierno nos pareció que fue bastante objetivo, de hecho, en cuanto a los datos de sociedad civil. Son datos supremamente aproximados, lo cual significa que están afrontando las cosas con mucha seriedad, sin distorsionar nada, sin faltar a la verdad, cosa que es bastante interesante. ¿Cuál es el perfil de estas personas? Si se pudiera hacer un perfil, ¿cuál sería el perfil de estas personas que ustedes entrevistaron? No, hay de todo. Lo que también detectamos es que hay muchas personas que vienen aquí, pero también como aprovechando el hecho de que ya tienen familia, de que ya hay personas que se vinieron desde Nicaragua hace muchos años y que están residiendo aquí en Costa Rica. Bueno, algunos como caracterizados, me parece hasta ahora, estudiantes. Estudiantes, sí, estuvimos dialogando con varios, personas que participaron en los tranques. Y en esas personas que ustedes pudieron percibir de manera directa, ¿cuáles son las razones que ellas dan por haber salido de Nicaragua y refugiarse en Costa Rica? Bueno, hay una primera gran visión que es un tema que yo diría que es permanente en el manejo o en el tema de movilización humana, que es procurarse mejores estados de vida, o sea, mejorar su estado actual, su situación actual. Y una, particularmente que tiene que ver con los estudiantes, que es el hecho de la violencia que se ha establecido allá en Nicaragua. Desde el mes de abril, dicen ellos, entonces que se ha desatado un enfrentamiento demasiado pirulento en las calles. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan estos nicaragüenses que han tenido que dejar su país y han tenido que pedir así los refugios en Costa Rica? Sea desplazados internos o sea desplazados internacionales, yo diría que el grupo de personas, de los más vulnerables que existen en una sociedad, es el de estas personas, los de los migrantes. En ese sentido, se exponen lamentablemente a todo. Normalmente tienen que salir y dejar sus cosas donde estaban habitando, si fueron temas de violencia. Si es tema de persecución, tienen que salir en horas de la madrugada cuando no los pueda ver nadie. Normalmente no pueden llevar cosas en sus saberes personales. Llegan a territorios normalmente desconocidos. Una gran parte de las personas buscan Costa Rica porque ya tienen aquí familiares, desde hace muchos años. Entonces eso hace que no sea tan pesado, tan complejo como normalmente es. Pero la situación de los desplazados es terrible. La manera como son sometidos a vejámenes, como se exponen a trata de personas, como las mujeres son violadas, como su cuerpo es utilizado en los pasos fronterizos. De hecho, saber que ellas ya tienen en su conocimiento que para poder sobrevivir tienen que llevar condones o tienen que llevar píldoras anticonceptivas, etc. Como parte de lo poco que pueden llevar en el bolsillo es muy triste porque saben que esa es una cuota que tienen que pagar en el íter, en el recorrido que van a afrontar. Hace unas semanas hubo aquí en San José una manifestación de un grupo de personas que se oponían a esta llegada nicaragüense masiva. Fue catalogada como una manifestación xenofóbica. ¿Qué refleja esto en relación a este tipo de crisis humanitaria? Sí, aquí se presenta una situación particular, bueno particular pero que se presenta de cierta manera frecuente entre países limítrofes, entre países vecinos. Casi siempre el país vecino es el país con quien más problemas tienen las personas, con esos discursos patrioteristas, nacionalistas, que se van convirtiendo en discursos de odio. Entonces empiezan, en vez de tener un buen vecindario, empiezan generando una cantidad de conflictos entre los países limítrofes. Y aquí vemos eso. Entonces de hecho el costarricense ve con preocupación que según ellos hay mucho nicaragüense en su suelo desde hace años y no por este conflicto. Y en consecuencia hay tendencias muy conservadoras que no saben por supuesto el tema de los derechos humanos para nada, no los respetan para nada, que tienen esas tendencias a repeler de todas maneras posibles que unas personas de otro país puedan llegar al que ellos consideran propio porque así se lo han inculcado esos discursos patrioteristas y entonces se dan esa clase de reacciones. Sin embargo, parece de acuerdo a lo que percibimos en todo el gobierno, incluyendo al presidente Alvarado, parece que fue más como el ruido que hicieron. Y además que el presidente Alvarado, por lo que nos informó, salió al día siguiente de una vez a descalificar de manera muy rotunda la posición que estaban asumiendo estos xenófobos. Si algo nos quedó muy claro, y de hecho hay un comunicado de prensa del gobierno, es que hay una repulsión total de parte del presidente del gobierno a esta clase de movimientos. Usted se reunió ayer martes por la noche con el presidente Carlos Alvarado. ¿Qué discutieron en esta reunión y cuál es la valoración que usted hace de la posición del presidente que recién asumió el cargo frente a esta crisis de nicaragüense? La reunión fue fructífera, mucho mejor por supuesto con todos los funcionarios, porque él por la mañana nos puso al servicio durante cuatro horas. Va muchos viceministros de carteras con los que pudimos discutir de manera más directa, más frontal las cosas. Pero yo creo que en la reunión del presidente nos quedó muy claro que hay una cabeza muy visible en el Ejecutivo que asume posiciones de defensa de los derechos humanos, que tiene claro las razones por las cuales los derechos fundamentales de las personas tienen que ser respetados, que tiene una posición clarísimamente contraria a la xenofobia y que está como comprometido en resolver la situación de las personas que llegan aquí por la vía del desplazamiento. Luis, de continuar este éxodo de nicaragüenses, de continuar la crisis en Nicaragua, ¿qué impacto va a tener en la región, en Centroamérica? Yo tengo una experiencia que está muy sólida, que he adquirido durante ocho años en Colombia. Sé, por ende, que cuando no se presta la atención adecuada a estas cosas, a estos temas, el problema prolifera si el conflicto generador de los desplazamientos continúa. El nivel de desplazamiento también es una especie de multiplicación exponencial que se va dando y en consecuencia nosotros pasamos, por ejemplo, de un millón trescientos mil desplazados a siete millones desplazados. ¿Por qué? Porque el conflicto continuaba. Y eso es lo que nosotros quisiéramos. Con base en esa experiencia, cuando Colombia llegó a ser el primer país generador de desplazamiento en el mundo, eso es lo que nosotros quisiéramos evitar. ¿Y usted cree que está el gobierno de Costa Rica lo suficientemente preparado para enfrentar esta ola de migrantes nicaragüenses, de refugiados nicaragüenses, que incluso pueda aumentar si en Nicaragua la crisis no termina? O sea, yo advertí un compromiso muy nítido de parte del gobierno y de parte de los ministros, de los viceministros y del presidente. Pero la verdad, quisiera tener el optimismo que tiene el gobierno. Yo creo que es bueno que sean mucho más precavidos, porque como les decía antes, no sabemos nosotros realmente si esto se va a incrementar o va a decrecer. ¿Qué esperan ustedes como una organización que trabaja con los refugiados, con los derechos humanos de la comunidad internacional en casos como estos? Que le den apoyo al país receptor. Yo creo que si hay en este sentido un clamor y su pregunta es magnífica para dar respuesta a esto que es como un sentimiento que se tiene por parte de los países receptores, ejemplo Colombia con Venezuela en la actualidad, República Dominicana con Haití, etc. y en este caso Costa Rica con Nicaragua, es poderle decirle a las organizaciones internacionales, a los organismos internacionales, a los defensores de derechos humanos, a todas las entidades que puedan financiar como determinadas políticas públicas en un estado que le procuren el mayor respaldo al estado receptor. Eso es lo que dice el representante de la CIDH de la OEA sobre la situación de miles de compatriotas que han tenido que buscar refugio en Costa Rica, cuyas historias les contaremos en detalle la próxima semana.